Monfal es una película de ciencia ficción y acción dirigida por Roland Emmerich y escrita por Roland Emmerich, Harold Closer y Spencer Cohen. El elenco principal de la película incluye a Ayer Berry, Patrick Wilson, John Bradley y otros. La trama de la película gira en torno a un fenómeno catastrófico en el que la Luna se desprende de su órbita y comienza a caer hacia la Tierra. Esto desencadena una serie de eventos apocalípticos que amenazan con destruir la vida en nuestro planeta. Un grupo de astronautas y científicos se embarca en una misión desesperada para evitar la colisión de la Luna con la Tierra y descubrir los misterios detrás de este inminente desastre. La película combina efectos visuales espectaculares con una trama de ciencia ficción y acción para ofrecer una historia de supervivencia épica. Como con muchas películas de Roland Emmerich, Monfal se caracteriza por su enfoque en la destrucción masiva y las secuencias de acción impresionantes. Para obtener detalles específicos sobre el argumento, personajes y recepción crítica de la película, te recomiendo consultar fuentes actualizadas, como reseñas de cine o el sitio web oficial de la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!